A pesar de la presencia de apoyos de la Ejecutiva Nacional, Silvia Clemente acaba la campaña manteniendo su veto a los medios de comunicación, a los que prefieren o convocar a los actos con militantes. Por la mañana ha estado en Palencia arropada por Miguel Gutiérrez, secretario del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, y por la tarde estará con ella en Valladolid el portavoz parlamentario Juan Carlos Girauta. Desde Almería, otro de sus apoyos, José Manuel Villegas, ha dicho hoy que Clemente es el plus que necesita Ciudadanos para gobernar Castilla y León, y no entran las informaciones del diario .es en las que se cuestiona la relación de una empresa que trabajó asiduamente para la Consejería de Agricultura en tiempos de Clemente y que también participó en las obras del chalet de sus suegros. No vamos a comentar y no hemos comentado durante toda la campaña estas informaciones, ni estas ni las anteriores, porque nosotros lo que creemos es que tenemos que centrarnos en el mensaje político del partido. La ausencia de profesionalización en la política, la limitación de mandatos, la regeneración, la limpieza. Creo que no debemos inmiscuirnos en procesos internos de otros partidos. Ellos sabrán dónde ponen el listón de la limpieza y de la ética. El PSOE sigue sin hacer sangre de momento y el principal aspirante a derrotar a Clemente insiste en su mensaje. IG ha estado por la mañana en Medina del Campo y por la tarde cerrará campaña en Valladolid. El viernes, los 1.538 afiliados de Ciudadanos decidirán entre tres candidatos porque Jacinto Puente se ha retirado en favor de Clemente.